Miento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y las aguitas, arriba de las manitos, arriba de todo el mundo Con cariño Para la gente norte, la gente salta, la gente bolivia Muchísimas gracias Argentina El grupo de cara Claro que sí Lo baila Buenos Aires, lo baila Argentina, dale Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¿Vale, vale? ¿Vos a ver? ¿Un grupo Néctar? Claro que sí Te invito a loco Para toda la gente de las redes sociales Quiero escuchar el aplauso bien fuerte para el maestro del grupo Néctar Está aquí con nosotros, nos ha venido a visitar aquí en la Argentina Gracias maestro por estar aquí con nosotros No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación Para mí es un placer, es un honor Regresar después de tanto tiempo a este país tan lindo Y sobre todo a un programa tan importante Y a toda la gente del Perú que ha recibido a los chicos A los chicos de Nene Malo realmente que la han pasado muy bien Se va con novia allá, ¿no? Ah, estamos retribuyéndole la visita Porque estuvieron en este primer festival que se creó Allá en el Perú, los muchachos Así que nada, así que es amigo mío Toda la gente, agradecerle Hoy estamos en el mágico boliviano con toda la gente de Bolivia Así que le mandamos un saludo muy, pero muy grande A toda la gente del país, muchísimas gracias Al querido Bachi que toca el bongó y el güiro Que le agradecemos de todo corazón Bueno, van a hacer el tema nuevo, ¿sí o no? Hacemos el tema nuevo, ¿no? ¿Hacemos el tema nuevo o no? Obvio Pues ahora, ¿él es el líder o usted es el líder? Yo quiero saberlo ¿Cómo, cómo? El líder, ¿quién es? No, el líder es el DJ Los aplausos bien fuertes Yo me voy a estar con mi amigo ¡Sigue!